¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! ¿Quién nos recuerda al estelar Gareth Bale del Tottenham Hotspur? Al Gareth Bale que llegó al Real Madrid siendo una estrella. ¡Joder! ¡Era un crack! Nadie dudaba del potencial que tenía el galés. Ahora mismo Frenkie de Jong está en boca de todos. Todos hablan de su salida, generando polémica. La prensa está a tope con él. Que si salario, que si tiene que bajarse el sueldo, que si es un mierda, que si tiene que irse... Gente hasta insultándolo. Pero esa gente no representa nada. Son una auténtica vergüenza. De Jong tiene un talento inconmensurable. De cara a futuro, yo creo que si este chaval explota, es un crack. Lo que no me parece normal son los madridistas señalando al Barcelona. Diciendo y hablando de la gestión que están teniendo con el neerlandés. Que si fatal, que muy mal el club, que los valores... ¿Ustedes vais a hablar de valores? Hipócritas. Sois unos hipócritas. Hace falta que os recuerde este caso más reciente. Porque puedo hablar de muchos casos. Pero, os hablo del caso de Gareth Bale. De cómo tratasteis al galés. Porque eso sí que fue una auténtica vergüenza. Porque nosotros, nadie ha salido en rueda de prensa diciendo... Tiene que irse. Y si lo venden mañana, mejor. Porque esas fueron las palabras de Zinedine Zidane. Que luego incluso se las tuvo que comer con patatas. Porque se las tuvo que comer con patatas. Porque así ya no lograron venderlo. Y Gareth Bale retrató al Madrid. Gareth Bale dijo que sí. Pues ahora os vais a cagar. Y Gareth Bale le pintó la cara a la Junta del Madrid. Y finalmente se ha marchado a la MLS. Y va a ser feliz. Y no creáis que ya no tiene fútbol para desplegar. Porque a Gareth Bale, cuando se le veía con Gales, se veía al fútbol que era capaz. ¿Qué pasa? Que en Madrid hablaban de que solo jugaba al golf. De que no hablaba español. ¿Por qué? Porque la intención era dañar la imagen del jugador. Y su entorno. Y ponerlo como una persona tímida. Introvertida. ¿Por qué? Porque interesaba pegarle la patada. Y ahora ustedes, ¿vais a venir a dar lecciones de moralidad al Barcelona con lo de Frenkie de Jong? ¡Venga va, por favor! ¡Ja, ja, 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 ja! Tío, por favor, que quedáis en evidencia. Gareth Bale, encima, es autor de un gol de chilena frente al Liverpool que es una auténtica barbaridad. Y como ya dije en otro vídeo, ¿cuál fue la repercusión de este gol? ¡Cero! No le hicisteis ni caso. El galés estaba dispuesto a asumir el mando con la marcha de Cristiano. ¿Y qué hicisteis? Llorar y llorar y llorar por lo de Cristiano. Y a Gareth Bale, ni caso. Era una estrella. Y luego tuvo un par de lesiones y ustedes machacándolo. Sin ir más lejos. También podemos recordar los casos de Robben, de Van der Va, de Maiden. Que decíais que no. Y les echasteis como vulgares perros. Luego, ¿qué pasó? Que Robben demostró ser la bestia que era en el Bayern Múnich. El Sneijder lo ganó casi todo con el Inter de Milán. ¿Por qué? Porque ustedes tratáis así a los jugadores. Vamos, no os recuerdo la salida de Raúl Alshalque de Casillas por la puerta de atrás. Por favor, no seáis hipócritas. Porque vuestra mediocridad es lamentable respecto a jugadores leyenda del club. Luego, años después, os retractáis. Pero no estáis para señalar a nadie. Pero señalar a nadie. Y el caso de De Jong se resolverá como se tenga que resolver. Ya sabéis que yo confío en el jugador neerlandés. A mí no me representan tres tíos que van a donde sea a insultar a un chaval. Porque si se rebaja el sueldo o lo que tenga que pasar, pues se verá lo que tenga que pasar. Pero eso no puede poner en duda la calidad del chaval. Y si el chaval no ha explotado al 100%, pues puede ser. Pero no, eso no quita que haya que insultar. Pero por favor, los del Madrid no habléis. No me tiréis de la lengua con todo lo que yo he tenido que escuchar sobre el galés. Por favor. Por favor. Porque el galés tiene ganas y tenía ganas de jugar. Y le pegabais la patada. Pero os pintó a ustedes la cara. Si hay que venderlo mañana mejor. Pues toma. Se quedó hasta el último día. Y bien mereció que os lo comisteis con patatas. Grande Gareth Bale. ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora, claro, lo veis brillar. Y no estáis seguros de lo que habéis hecho. Porque luego truncáis otros jugadores. Pero claro, lo fácil es señalar al de al lado. Lo fácil es morir de envidia por cómo unos hacen las cosas. Y luego vais a hablar de valores. Valores. Ustedes vais a hablar de... Venga, ya. Por favor, ¿eh? Por favor. Vamos a controlarnos. Porque vaya, vaya lo que tengo que leer, madristas. ¡Ja, ja, 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 ja! Y bueno, ya veremos lo que pasa con De Jong. Pero respeten al jugador neerlandés. Y meteros en vuestros asuntos. Que repito. Hay mucho hipócrita por ahí suelto. Mirad hacia atrás. Y mirad lo que hicisteis ustedes. Y estamos hablando, ojo. Que Bale le aportó al Madrid mucho más. Que lo que ha aportado de momento De Jong al Barcelona. Y así lo tratasteis. No me quiero imaginar si hubiera dado el rendimiento de De Jong. Que sois unos rastreros. Bale le marcó un golazo al Barcelona. Que llevabais años mamando contra el Barcelona. Y llegó él para daros un título. Y así lo tratáis. Venga, va. Por favor. Que tenéis la memoria muy corta. Hasta la próxima, amantes del buen fútbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!